www.youtube.com No, que he copiado Ollamele Ollamele me dijo Pero ahorita Me corrige Ollamele allá por la parte de Puebla No, pues me imagino Que todo eso es muy bonito Oiga, es muy bonito todo eso Usted, mi tremendo Estorpión Verde Todas esas partes de Puebla Son una chulada Unos paisajes muy bonitos Que hay allá por aquel lado Pero pues es lo bueno Es lo bueno de tener allí Esos paisajes tan bonitos Allá por aquel lado de Puebla Pero pues este Pues como quiera que sea El saludo se lo mandamos desde aquí hasta allá Acá nos encontramos Y gozando de un bonito Clima por este lado No está muy caliente pero Estamos muy contentos El día de ahora Ahí de tener un clima Bastante bonito Y pues que más que Pues la También nos presta la oportunidad Ahí La madre naturaleza Para saludarlos A todos ustedes Por medio de estos O'huakitokis Hasta allá Hasta la parte de Puebla Que ya somos muy pocos Los que quedamos En el oncemetrismo Usted mi tremendo Escorpión Verde Porque ya ve que pues ya Este Últimamente ha habido mucha condición Y no se escucha mucha gente Saludos y pues Que siga disfrutando Del dominguito Allá por Puebla Ahorita me encuentro En un municipio Que ya con nombre Chinausla Sí Aquí estoy radicando Ahora Jusdé en la Liebre Sí Me acuerdo Creo que así te llamas Jusdé en la Liebre Que ya tiene tiempo Que nos escuchamos Y siempre me acuerdo Sí Siempre Siempre me acuerdo Entonces Digo La Liebre La Liebre La Lidia No No Tú le decís Ah Yo le toco La Lidia Hombre ¿Cuál es la gobernadora O qué? ¿Usted Ya salió El tigurillo Y dice Comentarios Y dice Por aquí Anda Vivito Y coleando Por aquí Anda Vivito Y coleando La tremenda Lidia No Si lo escuchas De los barudas Y ahí Tienes Que Pues mira Sin querer Diquiriendo Ahí estoy Una 27 6 9 5 De oreja Y escuché Que la Lidia Es como La Lidia Y le dije Ah no Este cuate Yo ya tiene tiempo Dile Mucho tiempo Que nos ayudé Y nos encontramos Yo ya tengo acá Desde 93 Que me salí De allá De un pueblo Que se llama Oyameles Oyameles Este Podemos hablar De otro Más Antes De ahí Seguí Yo ya Me salía Ya en el 93 Y aquí Y tuve 3 años En Zaragoza En Zaragoza Puebla Y luego aquí Del 96 Llegué A principios Del 97 Entonces Siempre 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 He empezado Ahí La Lidia Bueno Yo ya tengo Desde el 98 El 28 de Octubre El 28 de Octubre Llegué por acá Ya pasé Ya pasé Todo el rato Son del Diciembre Para que Desde 97 A la fecha Ya está 14 Y va a Habicar Acá Sin aula Y no tenía El gusto De haberte Escuchar Este Por ahí Llegué Adelante